Vete en lejos No te comas mi pollito Porque si tu te lo gruñes Yo te rompo el cocotico Vete en lejos Guaraguayo No te comas mi pollito Porque si tu te lo comes Te voy a romper el piquito Te comiste el gallo bolo Te comiste la gallina Y si te comes mi pollo Te comes mi carabina Ten cuidado Vete en lejos Guaraguayo Vete en lejos Guaraguayo No te comas mi pollito Ahí Ven aqui Que me加油 Es el primero Que despues Que nojón Que duvet, que salir Quero Guaraguayo Gracias por ver el video.